Ahí abajo encontrarás Dino Información Genial. Hace 15 años John Hammond tuvo un sueño, dentro de 30 minutos el sueño de Hammond en su nueva versión será realidad. Esta noche inauguramos Parque Jurásico San Diego con una gran atraca. El barco ya está aquí. ¿Está aquí? No puede ser. ¿Viste eso? ¿Qué digo? ¡Claro que lo viste! ¡Puedes ayudar a esta última hora! ¡Ve tú! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Tengo plan! ¡Eso es! ¡Sigue tirando! ¡Ah! ¡Libre al fin! ¡Gracias amigo! ¡Voy a ganar un pulso! ¿Y la tripulación? ¡No! ¡No! ¡Felicita! ¡Oh! ¡Xendrón! ¡A la�! ¡But déjà salió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren la bodega de carga! ¡Puede haber tripulantes ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede entrar! ¡Es propiedad privada! No hay ni rastro. Es como Mary Celeste. ¿A los de Mary Celeste también se los comieron los dinosaurios? ¡Eso es! ¡Suelten el la... ¡¿Puede ser?! ¡Piratas! ¡Deténganlos! No entiendo dónde se metió la tripulación. ¡Oh! ¡Revisamos si alguien hacía esquí acuático! ¡Oh! ¡No son de la tripulación! ¡Sí! ¡Suelten! ¡Ya! ¡Ya! ¡Personalante! ¡Buerro! ¡Suscríbete! ...porque la tripulación desapareció misteriosamente y estamos sobre el carnívoro más temible de la historia... ¡Eh! ¿Qué hacen aquí? ¡No! 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 ¡No te caigas! ¿Por qué no tengo brazos más largos como...? ¡No, no! ¡Suelte eso! Requerimos un barco más grande. Todo el equipo de contención está aquí. Debemos traerlo de vuelta. ¿Dónde está el pequeño? En una instalación segura. ¿Por qué? ¿Dónde está la instalación? ¿Cómo encontraremos al adulto? Siguiendo los gritos. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Vamos! Erf! ¡Hmm! ¡Sí! ¡Compen! ¡Qué me hiciste! ¡Mágico! ¡ whether it is going in! ¡Pudíos, dios! Está a punto de despertarse, Nector. ¿Sabes hacia dónde vas? Sí. El muelle está justo al otro lado. Ya está. ¿Lista? ¿Dónde está el Rex? ¿Sigue detrás de nosotros? ¡No! ¡Doctor Malto! ¿Qué hicieron con él? ¡Quiero al bebé! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oye, espera! ¡Ugh! ¡Ah! 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 ¡Ah!